Música Para empezar el gran amor que siento por ti Pero recibe este canto de mi alma Que te alaba con intensa gratitud Yo quiero ser la suegra para que fuera tu tierra Haz la luz en acción Yo quiero ser tu Señor a tus palabras de amor Yo quiero ser tu Señor a tus palabras de amor Música Que sube a poder de Cristo, sobe de Cristo, sobe de Cristo Y en tu amor solo a tus hijos de Dios Yo quiero ser la suegra para que fuera tu tierra Haz la suegra para que fuera tu tierra Yo quiero ser tu Señor a tus palabras de amor Haz la suegra para que fuera tu tierra Haz la suegra para que fuera tu tierra Haz la suegra para que fuera tu tierra Amén